Plebada ya me perdieron, me traen en culado Cuando probé sus besitos quedé enamorado Ese lindo cuerpo y su manera De llevarme a mirar las estrellas Tus vecinos me ven raro cuando voy llegando Será porque llevo en carros bien polarizados En cuanto me bajo rápido se mete Diles a tus padres no hay pendientes Que yo te cuidaré Dile a tu madre que paso a las diez No se preocupe conmigo, te asensuera Le gusta tomar conmigo cuando ando en tierra Si le saco el cuerno también le gusta jalarlo Eres todo lo que había soñado Tú mi niña hermosa, mi regalo Que yo te cuidaré Dile a tu madre que paso a las diez No se preocupe conmigo, te asensuera Sí, 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 sí No se preocupe conmigo, te asensuera No se preocupe conmigo, te asensuera Que te asensuera Y yo te asensuera Gracias.